Un pelo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a amarracharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero al morir Sobre todas las cosas Un pelo más hermoso que te quiero al morir Un pelo más hermoso que te quiero al morir Un pelo más hermoso que te quiero al morir